¿Qué pasa pescado? Soy ShiroPlayer y hoy les traigo un nuevo episodio de New Super Mario Bros. Primero que nada chicos, quiero disculparme porque todavía no he subido Legends of Zelda Twilight Princess ¿Por qué? Muy sencillo debido a que no tengo el juego en español y me gustaría que ustedes entenderan la historia Pero ya tengo el juego en español así que sigan esperándolo que ya dentro de poco va a llegar Y bueno chicos, nos habíamos quedado después de haber terminado Ay Dios mío, que quiero agarrar esa flora azul Que después de haber terminado el Aigi, después de haber derrotado a Aigi Y chicos también pueden ver, pueden notar una diferencia en la calidad de imagen de la capturadora Esto es debido a que le subió un poco la nitidez porque me decían que se veía un poco borroso Pues bueno, le subió un poquito para que se viéramos mejor También pueden escuchar el sonido un poco más bajo, esto es debido a que me agarró el copyright en el capítulo anterior Nintendo me agarró de copy Infelizmente A ver, vamos por acá Uy, uy, uy En serio Vamos por acá, muy bien A ver, allá está el checkpoint La verdad es que nos estamos pasando esto rápido, la verdad Vamos a agarrar aquí la flor Dios, vamos, sube Buena Ok, lo congelé Aunque no creo que todavía vaya a pasar, la verdad Oh, ya veo que sí Bueno No hay problema Lo vamos a tratar de agarrar este Muy bien Vamos a agarrar por acá Vamos a esperar que Que esto vuelva a abrir O sea, así de repente Si les soy sincero, chicos Yo estaba tratando Esta es la tercera vez que grabo este episodio Debido a que estaba intentando Vencer a Igui en el segundo castillo Pero nunca lo logré Pues bueno, vamos a ver si lo consigo en este tercer intento De De Para grabar Bueno, esperemos que sí Porque la verdad es que Ese Igui ya me está hartando La verdad Uy No, en serio Bueno Como pueden ver Ya terminamos el nivel Así que Ya nos podemos salir La verdad es que estuvo bastante sencillo La verdad Como pueden ver Hay un Hay un Koopa A ver Puedo volver a subir Bueno, como pueden ver Ya terminé El 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 nivel Veré si me da tiempo Puedo hacer un Los primeros O el primer nivel De De la cosa esta Yo voy a ir a La casa No No Pero todavía no viene En el castillo Por lo que veo Bueno Toca Esto de los Toad No sé si se acuerdan En el primer episodio Que hablaban De un tal De un tal De que iban a encerrar A los Toad En no sé Donde Pues bueno Esto es Uff Casi mato a todos Pero por lo que veo No Muy bien Y ya sacamos a Toad Perfecto Y nos da Tres champiñones Muy bien Me alegra A ver Que podemos hacer Ahora Una vez que Rotamos este Koopa Que digo Koopa no Goomba Vamos aquí A la casa de Toad A ver que podemos conseguir Que de nuevo Podemos conseguir Si Ya sé que tengo que Y recargar las baterías Pero bueno Como andamos de suerte Trae esta puerta Te esperan muchos premios Ok Gracias Toad Este es el golpe de suerte Ustedes se acuerdan En el capítulo anterior Que yo intenté Conseguir bastantes cosas Pero resulta que me salió Bowser Y me sale el primer Bowser Honeste Muy bien Un hélice Oh Muy bien Ya tengo un par Una flor Dos flores Muy bien Un champiñón A ver Que hay aquí Una flor de fuego Otra hélice A ver Que hay aquí Oh Ya tenemos Oh Estamos de suerte Hoy Sinceramente Ok Ahora no Bueno Ganamos una flor de fuego Un hélice Un champiñón hélice Y una flor de hielo Por lo que veo Pero por ahora Todavía no me voy a gastar Ninguno Voy a usar un champiñón Como en corriente Ya que tenemos Creo que tenemos cuatro No tenemos tres Muy bueno Me voy a gastar uno de ellos Y punto Bueno vamos a este nivel Que yo creo que me lo puedo pasar fácil Creo Bueno eso ya lo vamos a ver Salta para acá A ver que tal se me da el nivel Muy bien Nos sale una flor de fuego Buena 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 Uf Bueno No importa Ya llegamos al checkpoint Dios Buena Buena Mario Buena Buenísima Bueno Por lo menos Es la primera vez Que morimos En este En este episodio Así que no hay de que molestarse Digo yo Si Aunque hace un momento Me moleste Lo se Eso es Muérete Cáete Vete al vacío En serio Y yo tratando De derrotar En serio Me van a venir Así Con eso Bueno Yo me voy a gastar Esta Esta flor de fuego De una vez Para Ya no andarla Cagando Ya Porque la verdad Es que sería bastante Molesto Seguir cagándola Como la estoy haciendo Buena Matamos a uno A ver A ver Que hay aquí Hubiera gastado Otro champiñón Pero bueno Que va Muy bien Lo matamos Buena Ya tenemos otra vida Ahora si Ahora si Toca el castillo Menos mal Menos mal que Todavía tenemos El mario de fuego Para luego Para ir Más bien Ir ahorita Mismo al castillo Y derrotar A Iggy De una vez Porque no crean Que está Bowser Yo creo que Bowser Está En el mundo 8 Que es el último mundo Va a pena Vamos por el mundo 1 Pero bueno No importa Esto mundo No lo pasamos fácilmente A ver Hay que saltar para acá Vamos a tener cuidado Que estos son como Que una especie De engranajes Bueno Le di en toda la cabeza Ahora tengo el de hielo Yo creo que Con este Es que puedo Congelar Agüecito Fuck Dios Serio De verdad Que molestoso Sinceramente Vamos a agarrar Un champiñón A ver Que podemos hacer Saltamos Uy Pensé que Pensé que me iba a morir Aquí mismo Vamos a agarrar Aquí Esto Buena Pero Vámonos Mmm Dios Vamos a gastarnos Nuestro último champiñón Que nos queda No importa Si es el último No Casi gasto El champiñón De hélice Pero bueno Vamos por acá Salta para acá Agarra El aflor Muy buena No importa Si vuelve a revivir O no Me da igual Ok Ahora si Ahora si Me va a ir bien En la vida Vamos Mario Corre Por tu vida Y por Peach Y por Daisy También Y por Rosalina Muy bien Parece que a veces Se laguea esto Pero bueno Tampoco es tan grave Ok A ver Vamos con cuidado Dios Bueno No importa Véngase A ver Logro agarrarlos todos Esto es increíble En serio Lo que se hace Para agarrar esta moneda roja Es increíble Miren O sea Correr todo eso Buena Flor de fuego Para el señor Me alegra No Justamente cuando yo tengo la flor de fuego Que no me va Que no me sirve para nada Muy bien Muy bien Me alegra saber De que todavía estoy vivo En el juego ¿No? Estoy Mario chiquito Pero ¿saben qué? Me da igual Me da igual Porque me siento Pro Yo sé que está cerca La puerta del jefe Y se los puedo apostar Y sé que voy a morir O cualquier otra cosa del mundo Pero por favor Oh Champiñón Champiñón Ay Dios mío Gracias a Dios No sabía que ese champiñón Que ese champiñón Estaba allí ¿De verdad? A ver Ahora vamos con Iggy Hola Iggy El bastardo Llega ahí su amiguito El brujo O la bruja Porque sé que es gay Wow wow Estás tirando arcoíris Para el piso Me siento drogado Ahora A ver ¿Qué me haces tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¡Uy! ¡No! ¡Negro! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¿Cómo ¿Cómo va a ser posible? Vamos a ver Si lo logro A ver Ya tenemos el checkpoint Ya tenemos todo Lo único que queda Es tratar de vencerlo Yo creo que con Uno de De hielo Está Está muy bien la verdad Sinceramente Véngase Juliao Bueno Vente tú también A ver ¿Qué me haces tú? Nada Nada Porque eres un cobarde Tú tampoco Tú ¿Tú qué me vas a hacer? Y tú también ¿Qué me vas a hacer tú? Exacto A ver Vamos a recoger Todas las monedas A ver Una vida Para mí Muy bien Casi Casi pierdo El Mario de hielo Casi Casi lo pierdo A ver Ya vi el truco Para evitar Que te dé con estos Uy Casi Casi me toca ¡No! ¡Dios! Justamente a punto De llegar al jefe A ver Y eso que nos quedan Seis minutos de vídeo Nada más No No sé qué hacer Sinceramente No No Sé Qué rayos hacer Creo que prefiero Ir a por toda la Ah no Ya sé Qué puedo hacer Ya sé qué puedo hacer Sinceramente Ya me acordé Vamos Champiñoncito Véngase Muy bien Buena Véngase Muy bien Saltamos Para acá Juliao Juliao Por mil A ver Vamos Vamos a seguir Intentándolo Jamás No vamos a rendir Tírame el champiñón Muy bien Buena A ver ¿Y tú qué? Troll Mario Troll No puedo agarrar Todas Infelizmente Porque soy un tonto Extremadamente Ustedes saben Cómo soy yo A la una A la dos A la tres Ay Casi Casi que me da Buena Sigue así Mario Sigue así No seas tan culio Como siempre Mario Buena Sigue Sigue Yo sé que tú puedes Mario Yo sé que tú puedes Casi me dio un ataque Casi Pero no No me dio porque soy un pro Uy Vamos Venite para acá Venite Vente Buena Está Muy bien A ver si lo logro ya Estoy que me mata esto Sinceramente A ver Iggy A ver Cómo va la cosa A ver Sale su amigo drogado Muy bien A ver Iggy A ver Cómo Cómo no Cómo va la cosa Iggy Buena Una Uy 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 Buena Otra Vamos Que ahora si lo logro Uf Lo logré Lo logré La chica madre Lo logré Una llave Para qué Pero lo logré Lo logré Es lo que importa Es que lo logré Eso es lo que importa Dios Nos quedan 3 minutos de vídeo Ahí está Bausi Bitch Ahí está Bitch No Mario Brinca para allá Tonto En serio Y los deja ir Y los deja ir Buena Mario Buena Mario Buena Mario si es retarded Sinceramente Corre Mario Corre Y aquí está El mundo 2 A ver Claro que quiero guardar ¿Por qué no? Ok Muy bien Bueno chicos Yo creo que lo debería ir dejando Por acá Digo que es lo más recomendable Porque Bueno Nos quedan 2 minutos nada más Y que se puede hacer en 2 minutos Prácticamente nada aquí Y así que bueno chicos Espero que les gustó este vídeo Recuerden dejar su like Suscribirse si no lo están Comentar Que eso siempre me motiva Y descargar la aplicación O extensión Para Para su navegador Solamente sirve Para Mozilla Firefox Y Google Chrome Para que estén al tanto Con los vídeos Y así que bueno Hasta la próxima ¡Gracias!